Chicos, ok, pay attention, vamos, ok, Altamirano, Altamirano is not here, no, Caixa, no is not here, Carrera, Yes, sí, hubo un temblor, chicos, sí, chicos, esperemos que no pase nada y con todo estarás preparados. Sí, chicos, sí, fue súper fuerte, antes que fue súper corto también. Ok, esperemos que no pase nada y traten también de estar calmaditos. Lo bueno que están con la familia y también cualquier cosa. Sí, pero aquí ya no sentí ningún temblor. ¿En serio? Sí, en mi casa sí se sintió clarito. Sí, pero estoy viendo. No, es que no se sentía el mejor, el mejor. Tú estoy metiendo el celui en el segundo piso y se sentía clarito. Sí, a mí me empezó a temblar ¿Qué hora era eso sobre el temblor? ¡Hace cinco minutos! ¡No fue hace mucho tiempo, recién! Ok, mi querida, vamos a continuar con la clase ¿Ok, Chacón? A ver, niña Chacón, recuerde usted tiene que saludar a la persona anterior en este caso, como no está tenía que... Ok, va a saludarme a mí, ¿ok? Please, Sophie Good morning, teacher Ok, good morning, Sophie Chiluisa Good morning, Sophie Cuenca Good morning, Emily Granda Good morning, Emily Gualpa Good morning, David Guananga No me acuerdo cuál sería, teacher Leslie Gualpa Leslie Gualpa Good morning, Leslie Thank you, Heredia Heredia It's not here, Heredia Ok, it's not here, Heredia Ok, chicos Thank you, el chat Gracias We're going to check Heredia It's not here, no está, Heredia Ok, lo vato Good morning, teacher And Daniel Ok, good morning, Darlene Logroño Good morning, Sebastián Thank you, López 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 Is not here López López Están utilizando el chat Presente, profes Ok, niña Luzón Ah, sorry David Luzón Tiene que saludar a Logroño Keyla Are you sleeping, Darlene Are you sleeping, Darlene Are you sleeping, Logroño Good morning No Good morning Ok, vamos Magno Good morning, Luzón Darlene The name El nombre utilice Darlene Good morning, David Excellent Ahí sí Martínez Good morning, teacher Good morning Diego Good morning, Darlene Ok, vamos Continuamos With Next Morales Good morning, teacher And Good morning, Dominica Good morning, Darlene Moreta Good morning, teacher Y Aaron And Aaron No Y Ann Aaron Perfect Good morning, Sophie Narvaez Narvaez Is not here No Narvaez Is not here Padilla Good morning, teacher Good morning, Sofía Good morning, Darlene Paguay Good morning, teacher Good morning, David Good morning, Grace ¿Cómo asunta? Good morning, teacher Good morning, Nancy Good morning, Dana Kishpe Good morning Dana Thank you, Rias Good morning, Josue Ok, Rivera Good morning, Anderson Rodriguez Good morning, May Eh, Rodríguez Pacheco Rodríguez Pacheco No Is not here Rodríguez Pacheco Rodríguez Pacheco Rodríguez Pacheco Ok Sokasi Good morning, Bayron Solano Good morning, Isabela Taruchay Profe, por si acaso Ya voy a revisar Ya voy a revisar Quien está en el chat Ya bueno Ok, comienzo a revisar el chat Vamos A ver Rodríguez Pacheco Ya Thank you, niña Darla Ok Ya sé El último mensaje Es de Rodríguez Pacheco Bayron Nadie más Alguien me quitó De la reunión No, darling No hay esa opción No podemos Sacarlo Ok Thank you Nadie más utiliza El chat, chicos Thank you Ok Vamos Dígame Ayer ya mismo Elijeron a los presidentes Y vicepresidentes La presidenta Es la Idel Cipaguay Y el vicepresidente Es el Sebastián También eligieron A los vocales Y al ¿Cómo se dice? No me acuerdo Pero ya eligieron Ayer mismo Y ya están todos Ya, darling Thank you Gracias por la información Ok, my dear student Then we are going to start With our class Today we are going to practice About modal can And today we are going to We are going to sing Vamos a cantar, ok Music About this Ok Please, my dear student Listen And we are going to present My screen Para que ustedes también puedan ver Chicos Voy a presentarles Mi pantallita Ok One moment, please Ok Ok Please Bring your dictionary Ok Ready Listos Ok Vamos And also Bring your reader book Su libro de lectura Ok Your reader book Ok Ok Now Please Open your reader book On page number 26 Page number 26 26 Yes Yes Ok Ok We are going to present My screen Ok In this page We are going to We are going to Talk about The A song And we are going to Use modal can What can you do? Listen to this Ok Dice Que es lo que puedes hacer And we are going to Ok Voy a ponerle In this part Dice Que es lo que puedes hacer Y vamos a analizar Las cosas que nosotros Podemos hacer Ok You can sing Please Bed down Significa Inclinarse Ok Vamos Listen And you can sing Ustedes pueden cantar Escuche y cante Ok Yo les estoy viendo Recuerde En English class Ok Que página A ver darling Ponga atención Page number 27 Ahora ya estamos En la página 26 And 27 Ok Listen please And sing Recuerden Pueden cantar Ya les estoy viendo Que canta En English class All the time You have to Turn on your camera Please Ok Track 9 What can you do Can you bend down And touch your toes Can you touch the sky Maybe you can't do everything But you can always try I can run And jump And climb a rope I can catch And throw a ball Baseball Tag And basketball I can play them all Ok You can repeat Ustedes pueden repetir Chicos Por ejemplo Él dice Can you bend down And touch your toes Ok Listen this part Vamos a ir Track 9 What can you do Can you bend down And touch your toes Can you Ok Vamos Listen Escuchen lo que le voy a pedir Please Stand up Stand up Please Ok Perfect Excellent ¿Qué les pedí chicos? Niña Leslie Stand up Pararse Ok Párese Muy bien Ahora sí Va a estar paradito Y ¿Qué le dice? Va a hacerlo el siguiente Bend down Que va a ser Inclinarse Inclínese Está a topar Y dice Can you do your toes You se topa sus dedos Del dedito de los pies A ver Agáchese Agáchese A ver si alcanza Ok A ver Les voy viendo Agáchese A ver Vamos a ver ¿Quién alcanza Hasta toparse Los deditos? A ver Thank you Write your hand If you can Hace la mano Si usted pudo Ok Perfect Son muy flexibles Ok Entonces Ponga atención Ahora sí Please Sit down You can sit down Usted puede sentarse Dice Cuando nosotros hacemos Una pregunta Como vimos Utilizamos Can In the first part Can El sujeto You De ver Be down Ok Be down Significa Inclinarse Ok Y Touch Significa Tocar Ok Touch Voy a toparte Los deditos De los pies Ok Y ponga así Raise your finger If you can Hace su finger Y si usted pudo Or down Baje su finger Si usted no pudo Ok Perfect Next Vamos a ver Lo que dice después Can you touch The sky Dice Can Puedes Tú Touch Es tocar Touch The sky El cielo No Raise your finger If you can Down Excellent Nothing Nadie Ok Nada Nada Nadie puede Ok Maybe You can Do everything But you Can also Try Entonces No siempre Podremos Hacer todo Chicos Pero siempre Tenemos que Tratar Try Significa Tratar Ok Van a escoger Su Esferito Y van a poner Aquí Tratar Ok Dice A ver Try Tratar Ok O intentar Ok Ahora vamos a ver Entonces la siguiente imagen Que nos dice Ok En page Number 27 I can Run And Dime And Climb A rope Ok Please My dear Student Stand up Stand up Stand up Vamos Vamos Párense Ok Estamos listos Que nos dice El reader Nos dice I can run A ver Run Corre ahí Run 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 Quickly Run 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 Perfect Sebastián Ok Muy bien Great Excellent Emily Ok Very good Next Thank you Vamos Dice Can You I can jump Ok Vamos Jump 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 Vamos One Two Three Four Five Excellent Very good ¿Qué nos dice A ver si nosotros Podemos Climb a rope What is Climb a rope This Escalar Una cuerda Ok En este momento No tenemos Una cuerda Pero Otro día Que usted tenga Tiempito con la familia Va a intentar A ver si puede O no puede Climb Escalar A rope Cuerda Perfect ¿Qué nos dice Después? Ok Nos dice Yo puedo Lo sabe Lo sabe Lo dicen Porque viene Mi primo Allí Y salimos Del parque Un rato Ok You can try Usted puede Intentar Tratar I can Catch And throw A ball What is Catch Ok Catch Acrapar Ok And throw What is Throw Ok Va a buscar En su diccionario What is Throw Ok Vamos Pelota Ah ah Ball Es pelota Perfect Throw No es pelota Vamos Y si usted tiene Write your hand Hace su manito Ok Vamos Please help me Aarón Throw Es Tiro O tirar Very good Tirar Entonces You can sing One point for you Aarón Ustedes pueden Ver en la imagen She is O He can Catch And throw A ball Imagine Que usted tiene Imagine That you have A ball Ok Throw Your ball Throw Ok Catch Atrape Imagina Que tiene Una pelota Láncele Throw Catch Atrápela Catch Ok Perfect Excellent Very good Now We are going To continue Dice 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 A ball Baseball Tag And basketball I can play Them all Ok Va a tomar Su esfer Su lapicito Y vamos a ir Escribiendo Wow Sorry Ok Wrong Is correr Is a verb A ver Vamos a poner aquí Correr Teacher Yo no sé Que es wrong Correr Ok Jump What is jump Saltar Teacher Saltar Climb a rope Ok Ok Escalar Una cuerda Ok Catch Repetit Darling I can see Ok Darling Thank you Estamos en la página Twenty-seven Darling Ok Atrapar Catch Throw Es lanzar Ok Very good Baseball Tag And basketball I can play Them all Que significa play Jugar Digo Teacher Play Is jugar Thank you Vamos Next page Page number Twenty-nine And Ok Vamos Listen please Can you bend down And touch your toes Can you touch the sky Maybe you can't do everything But You can always try I can't play The drums Or the piano And I can't play The guitar I can't sing In tune At all I'll never Be a star Ok My dear kid Alright Tell me Darling No vamos A subrayar El sentimiento Igual Como lo hicimos En las anteriores No darling No Que va a ser aquí Ponga atención Exacto Voy a pedirles que subrayen algo Pero no es del sentimiento Van a subrayar Todos los verbos Que encuentren en la página Twenty-nine Ok Please Ready Listos 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 Ok Si usted ya sabe un verbo Write your hand And tell me Teacher For example Dog is a verb Ok Sofía Ok Sorry Isabela Toach What is touch Tocar Perfect One point for you Isabela Thank you Next Please help me By Ayudarme ¿Quién más Encontró un verbo? Ok Ok Taruchay Darling Darling Toach Ya se ganó Isabela Darling Ya dijo Toach Busque otro Ok Hay otro Pero no vamos a ser el mismo Porque es lo mismo Toach Tocar Busquen otros chicos Hay tres verbos más Ok Niña Leslie Can Can Poder Perfect Can Es poder Muy bien Darling Pero ese no es un verbo Granda Tell me Student Granda Team Team Where is that Team In the Pagina 29 Team What line Que line Darling One Two Three Four La Three Maybe Maybe you Can Do Everything ¿Cuál de estas palabras Darling? Sí I like Taruchay Do Do Ok Perfect Do Is a verb Excellent Significa Hacer Niño Granda Could you Repeat Your word Please Yo le hice Ok Ok A ver Ok Play Play Verfe Niña Rivera Play Excellent Ok One moment Please Ok Primero esta página Darling Ok Después la siguiente Ok A ver One more time Uno más No Ticho Encontré uno Ok Tell me Darling Ticho Three Que significa Tratar Try No Three Try Try Perfect Tratar Perfect Tratar Ok Ok Ahora sí Vamos a ir Page number Twenty Dice I can't Ahora vamos a decir Las cosas que nosotros No podemos Y cómo decimos Cosas que nosotros No podemos Simplemente Utilizamos I can't Yo no Puedo Y aquí me dice Algunas cosas Que El niño No puede hacer Dice Vamos a escuchar Nuevamente Please Listen again You can always try I can't play the drums Or the piano And I can't play the guitar I can't sing in tune at all I'll never be a star Listen play Tocar Ok Very good Play Is tocar Tocar O O jugar Entonces en este caso Como se play the drums Es tocar Ok Tocar Ok Vamos Thank you Next please Va a ayudarme Ok Un ratito voy a dejar de presentar chicos Para poder ver a todos los que están usando la mano Ok Please Me dañe un punto Yes darling Niña Rivera Espérenme One moment please Voy a ampliar esto Para poderles ver a todos Ok El resto Ok Vamos Niña Magno Diego Tell me darling Star Ok Él me dice Teacher Star No darling Star 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 No es un verbo darling Siga buscando Ok Va a ayudarme Please Niña Un verbo Sin Perfect What is sing Cantar Perfect Teacher Sing es cantar Thank you Pero mire Aquí dice Sing in tongue Significa cantar entonado Eso va a estar en el vocabulario Con tu atención Are all Ok Please ¿Alguien encontró algo más? A ver We are going to check No No hay más No hay más verbos Tocar Aquí también es tocar Dice I can't play The drums Ok Dice Please Van a buscar en su diccionario What is the meaning of drums? Drums Ok If you have Ride your hand darling No Ride your hand Ok Niña Please tell me Niña Point Es tambor Perfect Como dijo Sebastián Teacher Es tambor Tambor One point for you darling Thank you Tambor Ok Ya tenemos nuestro vocabulario Next Vamos a ver la siguiente página que nos dice Ok Also You can see You can see Usted puede ver This picture Teacher Dígame Taruchain Si me puso un punto Yes Niña Taruchain Ok Vamos darling Seguimos Please listen Va a ver que Según According to the picture Que es lo que puede hacer Estas personas Ok Los niños Vamos Can you bend down And touch your toes? Can you touch the sky? Maybe you can't do everything But You can always try I can laugh And smile And be Can you bend down And touch your toes? Can you touch the sky? Maybe you can't do everything But You can always try Ok Ok Thank you Ahora Esto es lo mismo que vimos anteriormente Dice Can you bend down? And touch your toes? ¿Puedes tú inclinarte y topar tus dedos de los pies? Can you touch the sky? ¿Cómo hacemos preguntas? Chicos Miren Recuerden Decía Can Utilizamos Primerito In the first part The modal can Ok El modal can Después Después utilizamos El subject Sujeto Y utilizamos The next The verb Bend down Inclinarse Touch Tocar Touch And the complement O touch Ok Can you touch the sky? No teacher I can I can Touch The sky Maybe You can Do everything Quizás tú no puedes hacer todo Pero tú puedes Tú puedes siempre intentarlo Ok En negativo Es can't Can't With contraction Ok Vamos Seguimos chicos Next page Page number 31 Listen please Can you always try? Listen Yo ya sé una I can laugh And smile And be a friend I can hug And stroke My cat You can call me On the telephone And we can Have a chat Ok My dear kids Thank you And now In this picture You can see some kids Pueden ver a algunos niños Y vamos a ver Lo que ellos pueden hacer Ok Tell me A Verbs Ok Write your hand If you want to participate Yo listen Yo listen Ok No listen No Yo listen Ok Solo hace la manito Thank you A ver chicos Voy a dejar de presentar Un momentito Para poder ver a todos Los que están Asando la mano Ok Va a ayudarme Please Luzón Cuenca Ok Granda Hualpa Y Altamirano Ok En ese orden Vamos niño Luzón Tell me a verb No se te escucha nada Darlene Niño Luzón Oh se le fue el internet Ok Vamos niña Emily Profe no me valía Mi micrófono Ya me volvió A meter y entrar Ok One moment Entonces niño Luzón Tell me a verb Es mil Ok What is a mil Darling Es mil You can see the picture Ok It's when you are happy Sonreír Perfect Sonreír Very good Emily Next please One point for niño Luzón Loud What is loud Darling Reír Perfect One point for you Thank you Ok Va a ayudarme Please Niño Altamirano Ok Darling Dígame ¿Qué otro verbo encontró? Listen Después de Luzón Seguí a Emily Yo era último Ok No se preocupe Niño Altamirano Dígame el verbo Que usted encontró Encontré Snail Ok Pero si ya te ganó La niña Ya respondió Es El niño Luzón Dijo Es maigo Repeat Darling Cat Cat Is gato Is not a bird Is an animal Is not a bird Luzón dijo My teacher Luzón dijo Smile Niño Porque ya participaste Ok Niño Altamirano Siga buscando Darlene Cat Is not a bird Is an animal Is an animal Niña Please help me Profesor Tiffany Carrera No me ha tocado Ningún punto Darlene No tiene cámara Usted Niña No tiene cámara Niña Carrera No tiene cámara Sí Entonces Prenda Darlene Como yo sé Que usted está Alzando la mano Si no le veo Que está Alzando la mano If you want to participate Please turn on your camera Ok Vamos La siguiente ¿Quién le mencioné Que me ayude? A ver Niña Leslie Igualpa Perfect Llamar Muy bien Excellent Ok Niña Chacón Va a ayudarme Va a ayudarme A ver Voy a ver Quien ha participado Y está Ok Niño Chispe Me va a ayudar Va a decirme un verbo No se probé Diccionario Niño Chispe Por favor Utilice su diccionario Y va a ir buscando Las palabritas A ver Cuál es una Cuál es un verbo Ok Vamos Tell me please Niña Chispe Dicha Niña Chispe Ya participó No tiene que dejarle Ella ya participó Ok Don't worry Darlene Niño Chispe El Niño Chispe Dice que no sabe Darlene ¿Cómo que sí? Chispe ¿Veo a ayudar Mi niña Sokasi? Por favor Chispe Darlene ¿Qué es el verbo? Chispe ¿Qué es eso? Ditcher Puedo por decirle Chispe Pero o sea A mí se es casi Demasiado Entrecortado Ay perdón Ditcher Era ¿Qué es eso Darlene? Abrazar Perfect Thank you Niña Ayúdeme Moreta Stroke Carrera Ditcher Ditcher Me gané un punto And stroke My cat Yes Darlene One point for Niña Moreta Anso Casi Ok Niño altamirano Recuerda Alzar la mano Darlene Por favor Y verá que estamos en la página 31 Ok Niña Dígame Niña altamirano Sammy Dígame Try Try ¿Dónde está Try, darling? En la de En la 30 Ahí dice Pero darling Esa parte Esa hoja Ya pasamos Estamos en la 31 Ok Puede ser Hi Repeat, darling Hab Hab Ok Perfect Hab Is correct Hab What is the meaning Hab, darling? ¿Qué significa Hab Niño altamirano? Tener Perfect Ok Ahora sí ¿Qué va a ser, chicos? Vamos a ir escribiendo En la partecita de arriba Qué es lo que significa Cada uno Vamos a ir recordando Mientras yo voy escribiendo El significado Usted va a ir haciéndolo En casita Por ejemplo Si digo Jam Usted tiene que Jam Ok Vamos Escuchemos Y vamos a ir poniendo Can you bend I can laugh I can laugh And smile And be a friend I can laugh And smile But you can always try I can laugh And smile Ok I can laugh Ok Ha 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 A ver Les veo a todos Ríase, ríase Ha 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 Ok Niño Taruchán Ríase Durísimo Durísimo Que escuche El vecino Y diga What's happening What's up Ok Vamos Thank you Next Vamos a ver Lo que nos dice Smile And be a friend I can laugh And smile And Smile Ok A ver Smile Ah Smile Perfect Ok When you have one point Your smile Sonríe Sonríe a la mamá Que siempre le ayuda Que siempre le da ayuda Da su comidita Ok Perfect Entonces vamos a escribir Arribita Vamos a reír Smile Sonreír Ok Ok Continuemos Can you I can laugh And smile And be a friend I can hug Stroke my hand Ok Hug Todo bien No 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 prender el micrófono Porque la malla está Prendiendo Ok Hug Un abrazo Abrazar Muy bien Abra Abrazar Abrazar Por eso dice I can Hug And Stoke My cat Alguien ya nos dijo What is Stoke Tell me Darling ¿Quién me dijo? Yo Profe David Lozón No Ok Si dice Abrazar Yo Yo le dije Profe Abrazar La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente palabra Dígame Tell me Eh Hug Dijo O casi Stroke Dije yo Eh Lozón Dijo Smile Ok Tell me Darling What is In Spanish Eh Stroke Es carrera Perfect Dice Yo puedo Abrazar Ok Abrazar Ok Esto es como Hacer carreras Con mi gato Ok Vamos Escriba La siguiente Le dice Cold Y ya me dijeron Lo que era Cold Ok Aquí En este caso Darling Stroke No es Exactamente Carrera Le está Haciendo Como Dice Yo puedo Abrazar Y acariciar También es carrera Pero en este caso Viendo el contexto Yo puedo Abrazar Y acariciar Ok Acariciar My cat Ok I can call me On the I can call me On the Sofone And we can have A chat Ok Call Llamar Llamarme Al teléfono Y nosotros Tenemos una conversación Chat Ok Vamos Hab significa Tener Perfect Si nos dijeron Tener Cold Es llamar Muy bien Ahora sí Thank you ¿Qué va a hacer usted De casita? Ok Ahorita va a poner ¿Cuál verbo en la siguiente? Page number 32 Yes A ver Niño Guananga A ver Niño Guananga Por favor Me va a empezar Con la Con la Imagen Number One ¿Qué verbo Pongo aquí? Play Smile Jump Or sing Smile Guananga Niño Guananga Guananga Vuelven a responder Chicos Menos One Point No Digo Si responde Oye Imagínate Nombre a la moreta Y el altamirano responde Le bajo un punto Pero ve que página Es A ver Niño Morales Vengan silenciando tu micrófono Darlene Por favor Y Niño Guananga Page number 32 ¿Qué va en esta página Darlene? ¿Qué va en este primer espacio? Play El segundo Ok Dígame el segundo No El primero va con Simi Repeat Please El de donde está Playing Al lado Ese va Smile Perfect One point for you Darlene Excellent En la segunda Por favor Chiluisa Ok Chiluisa Please help me Number two Number two Es play Play Perfect One point for you Niña Va a ayudarme Carrera Carrera Por favor Va a ayudarme Next En la trífuga Ok Perfect En la trífuga Sings Perfect Excellent Finally Niño Diego Magno Please help me Finally ¿Cuál es el finalmente? Done Perfect Y one point for you Ok My dear student Thank you for your attention And this is all for our class See you in the next class My dear kid